¿Cuál sería el armamento previsto de emplearse en esta operación? Para ese tipo de blanco interés tenemos dos Sukhoi-30 de alerta con misiles instalados X-31P antirradal y X-31A antibuque de cualquier calado podemos lanzarlo de 300 pies a 49.000 pies y un misil supersónico de 3.5 max su velocidad con 650 kilogramos de carga explosiva Se designa grupo de tarea 10.8 Posicionarse en área Álbatros, probable blanco de superficie hostil Oficial de acción táctica de guerra electrónica, desconocido 001, identificado hostil De oficial de acción táctica recibido Comandante de oficial de acción táctica Desconocido 001, identificado hostil De comandante recibido De Romeo a India, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Autorizó uso de la Fuerza Se designa formación dragón Dos Sukhoi-30MK2 para apoyar en dicha acción Y Papa 4 Kilo, proceda Área Solú Alerta roja de superficie La unidad pasa a condición de alistamiento 1 Rol de combate 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 rol de combate. Un hotel, embarcación militar, posición latitud 12 grados 40 minutos, decimal 1 norte, longitud 070 grados 52 minutos, decimal 2 oeste, rumbo 030. De dragón recibido, soberanía, vampiro fuera, blanco en 20 segundos. Recibido, soberanía, 20 segundos. Recibido, soberanía, 20 segundos.